Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos lo mejor de este fin de semana. León debutó con triunfo este fin de semana en San Luis venciendo al Atlético con marcador de 2x1 con anotación de último minuto. La primera anotación de León fue obra de Fede Martínez en tiro de castigo en la primera mitad. En el complemento igualó el equipo de casa con autogol de Bayron Castillo intentando desviar un pase que iba para John Murillo. Finalmente, ya sobre la hora, Lucas Dillorio aprovechó un centro retrasado para vencer a Barovero y darle sus primeros tres puntos a la fiera. En la próxima jornada los verdes estarán enfrentando a Pumas en la cancha del Estadio León. El técnico Renato Paiva habló al finalizar el encuentro y esto fue lo que dijo. Como ya esperaba, un partido muy difícil, un equipo muy bien trabajado con valores individuales muy buenos y aquí, como yo siempre he dicho hoy, ganó el colectivo de León. No ganó uno, no ganó otro, ganó el colectivo de León. Teníamos que jugar así, teníamos que percibir, que el fútbol tiene momentos y que tenemos que interpretar los momentos lo mejor posible. Eso se llama equilibrio, un equipo equilibrado, que es lo que nosotros queremos. Los números me parecen claros, más posición de balón de San Luis, pero que nosotros permitimos, obvio, pero después más oportunidades nuestras y la pena que queda de no encerrar el partido más temprano con las oportunidades que hemos tenido, claras, oportunidades claras. Y San Luis tuvo no tantas claras, creo que en ese aspecto fuimos mejores, más contundentes y en especial, como yo inicié la intervención, hemos sido un equipo que ha sabido interpretar los momentos del juego. Cuando teníamos que defender, defendíamos, un poquito más bajo, un poquito más alto. El equipo aún no está preparado para algunas cosas que yo quiero, porque no hay tiempo, no hemos tenido tiempo. Están llegando jugadores. Fede en Ruiz tiene un entrenamiento con nosotros, pero lo que yo necesitaba de él me va a dar. Así que estamos, como yo he dicho hoy, estamos a 50% porque nos faltan cosas. Pero no puedo ser loco de poner esas cosas en cancha cuando no estamos preparados para hacerlas. Entonces vamos paso a paso. Muy orgulloso, pero muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores. El esfuerzo defensivo. No voy a hablar del esfuerzo ofensivo porque no es necesario tener esfuerzo para atacar. Pero muy bien los jugadores, todos los que no entraron apoyando, los que entraron ayudando y los que jugaron de inicio muy bien. Y es esto que yo creo. El delantero Lucas Dillorio debutó con la anotación que le dio el triunfo a su equipo. Esto fue lo que comentó días después del enfrentamiento. La verdad que muy contento. Más que nada porque el equipo pudo ganar, pudo quedarse con los tres puntos. Creo que tuvimos pasajes de partidos muy buenos, otros no muy buenos. Obviamente hay muchas cosas para trabajar y mejorar, pero muy contento por el equipo y por el gol. Yo creo que hay que trabajar con tranquilidad. Obviamente siempre es lindo arrancar con gol y con la victoria, que es lo más importante por el equipo. Pero como dije, hay que seguir trabajando, hay muchas cosas para mejorar. Y creo que esta victoria te permite trabajar con mucha más tranquilidad. Bueno, me voy conforme porque se fue resultado favorable para el equipo. Obviamente no es lindo fallar las ocasiones que a uno le queda. Pero bueno, uno sabe cómo es el fútbol. A veces entran, a otras veces no. Pero me voy contento y tranquilo por la victoria del equipo. Otro de los anotadores fue el uruguayo Fede Martínez, quien habló para el Club León sobre sus expectativas para esta temporada. Esto fue lo que comentó. Fue un semestre complicado en general. Obviamente lo sentí difícil porque recién había llegado al club. Y bueno, esa presión que se generó también, como el refuerzo, no pude cumplir los objetivos personales y tampoco los grupales. Pero bueno, eso ya es pasado cuando comenzó este nuevo torneo. Ya la cabeza mía ya estaba enfocada en esto que está por venir. Sí, la verdad que sí. Este es un equipo muy intenso, bueno, que también tenía a su favor la localía. Se entrecolgaban los laterales del extremo y también los extremos nos dificultaban mucho eso a la hora de atacar. Pero gracias a Dios se nos pudo dar el triunfo. No me acuerdo que haya estado un semestre sin hacer, aunque sea un gol. No me acuerdo que me haya pasado. Pero bueno, está, como te digo, fue un alivio y bueno, muy contento. Algo que vengo practicando también mucho con Ricardo y ahí en los entrenamientos. Y gracias a Dios sí es el segundo tiro libre que puedo hacer. Un amistoso y bueno, se pudo hacer ayer en el partido oficial. Sí, siempre hubo gente que me apoyó y nada, agradecido hacia ellos. Y nada, ahí es todo. Esto es largo, hay que seguir adelante y bueno, es paso a paso. Espumas también viene bien. Es un equipo muy difícil, un rival duro. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro y vamos a sacar ese partido adelante. Los Bravos de León viven una de sus mayores crisis desde que regresaron a la actividad. Debido a que en esta temporada se ubican en la última posición. Son últimos en picheo y el bateo tampoco les ha ayudado. En estos días estarán enfrentando una difícil serie ante los Tigres de Quintana Roo. Y posteriormente estarán recibiendo en casa a Saltillo, buscando salir de esa última posición. Ya que los playoffs están prácticamente fuera de su alcance. Pues sin duda una intensa actividad. No se pierda todas las notas a través del portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos el próximo martes.